Amigos, estamos de regreso en Telediario, vamos a hacer un enlace en directo con Bahía de Caracas en la provincia de Manavía y está nuestro compañero Fabricio Ceballos, y es que el día de hoy se han desarrollado varias actividades en el marco del Gabinete Ampleado donde participa el Presidente de la República, el Vicepresidente y también varios Ministros de Estado. El tema del turismo es uno de los temas centrales en este encuentro. Fabricio, cuéntanos. Gracias, Sofía. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Levantamos esta señal informativa desde la ciudad de Bahía de Caracas en la provincia de Manaví, lugar donde se lleva a cabo el Gabinete Ampleado del Gobierno, el Presidente Lenín Moreno. Es importante recordar que durante este día se han cumplido varias actividades por parte de varios funcionarios del Gobierno Nacional. Desde tempranas horas, el Vicepresidente de la República con otros funcionarios del Gobierno Nacional participaron en el recorrido por el Centro de Salud Materno-Infantil y de Emergencia Tipo C en esta ciudad, en Bahía de Caracas. Allí, el segundo mandatario se refirió al trabajo que cumplirá el Gobierno Nacional en beneficio del desarrollo, sobre todo el fortalecimiento del área de salud en este punto de la provincia de Manaví y en la provincia en general. Escuchemos de inmediato unas cortas declaraciones que nos ofreció el segundo mandatario durante su recorrido por estas instalaciones del hospital. En Manaví se están haciendo las mayores inversiones en salud y en general las mayores inversiones del país, no solo fruto del presupuesto de la Secretaría de la Reconstrucción, sino también fruto del esfuerzo de todos los ecuatorianos a través del presupuesto general del Estado. Aquí en Bahía finalmente hemos resuelto el problema del hospital, el presidente dará más detalles ahora en gabinete, lo mismo en Pedernales, finalmente se resuelve y habrá hospital también en Pedernales. En Manta está en plena remodelación el hospital, en Portoviejo dos hospitales nuevos, es decir, la infraestructura de salud integral con todo tipo de servicios, desde los hospitales tipo C hasta los grandes hospitales, incluida la infraestructura de la seguridad social, está cada vez mejor en Manaví y seguirá mejorando. 13 horas con 39 minutos, levantamos esta señal en vivo desde la ciudad de Bahía de Caraques en la provincia de Manaví y junto a mí se encuentra el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, con quien hablaremos en estos siguientes minutos sobre el trabajo que cumple el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también en la reactivación económica de esta provincia que fue afectada por el terremoto el 16 de abril del 2016. Presidente, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Manaví, en la provincia de Manaví. Bueno, ¿cuáles son los ofrecimientos y las obras en concreto que se están desarrollando en esta provincia para reactivarla? Bueno, son varias. En realidad el gobierno está profundamente comprometido con la provincia de Manaví y en este caso con Bahía de Caraques. Entonces, hemos hecho, por ejemplo, una evaluación y permítame quizás iniciar diciendo que desde el Seguro Social, lo que tiene que ver con el ámbito de las pensiones y con lo que tiene que ver con el servicio de salud que prestamos a esta provincia, nada más y nada menos tenemos una inversión al año de 300 millones de dólares. Es decir, estamos pagando de manera puntual las pensiones, estamos haciendo y desarrollando nuestros servicios de salud en algunos centros de salud a nivel de la provincia y estamos cumpliendo. Pero la buena noticia es que nuestro centro de salud de Bahía de Caraques ha logrado expandir sus servicios, estamos dando servicio a domicilio a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y también el anuncio que el presidente de la República ya lo ha hecho de manera pública, que es la construcción de un hospital, un hospital con una inversión que va a superar los 40 millones de dólares que lo va a ejecutar el Ministerio de Salud. Claro que sí, esa es una noticia muy importante. Sería interesante también que nos pueda ofrecer más información a esta obra que ya la ha anunciado el primer mandatario. Así es, por ejemplo, este es un hospital ya de condiciones bastante óptimas, digamos, para una atención hospitalaria, va a tener cerca de 100 camas, va a tener todas las condiciones necesarias para hacer intervenciones quirúrgicas de alto nivel y yo creo que eso es positivo para Bahía de Caraques. Pero no solamente eso, permítanme decir, además como coordinador del sector social, estamos arrancando ya lo que es la rehabilitación del museo, este hermoso museo que tenía aquí Bahía de Caraques, estamos impulsando también todo lo que tiene que ver con Médico al Barrio, estamos impulsando todos los proyectos que son parte del plan Toda una Vida y que fundamentalmente va a atender o va a estar especializado en aquellas personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, a través de mis mejores años, a través del otorgamiento de bonos, de atención prioritaria a las personas adultas mayores en situación de pobreza y extrema pobreza. Es decir, el gobierno nacional enfocado desde lo social a darle prioridad al ser humano. Para nosotros el principio y fin de la gestión pública es la atención de las personas. Doctor Randa, solamente precisemos dónde se construirá este gran hospital que ha hecho el anuncio, el jefe de Estado. Bueno, este es un hospital que se instala precisamente aquí en Bahía de Caraques. Obviamente va a tener una cobertura y una influencia en la área de los cantones circundantes que son vecinos de Bahía de Caraques y ya está definido el sitio, está financiado, se cuenta con los recursos, se tiene todos los estudios y esperamos que pronto se adjudique y arranque la construcción como esperamos. Claro que sí. ¿Qué otros temas se abordarán en esta reunión de gabinete que ya en pocos minutos empezará aquí? Desde la perspectiva de lo social se nos ha pedido a nosotros que los ministros que han ingresado recién al gabinete recuerden que recién hubo un cambio importante. En materia de lo social se plantea cuáles son las prospectivas o cuál es el futuro de estos ministerios. Por ejemplo, en el caso de salud, en el caso de educación, en el caso de Cenecid, en el caso de cultura con Juan Fernando Velasco. Entonces, estos cuatro ministerios van a presentar cuál es el futuro, cuál es la visión de estos ministros y el cronograma de ejecución. Y hay noticias muy importantes no sólo para Manavi sino para el país entero. Claro que sí, doctor Granda. Ya para finalizar, quisiéramos contar con un criterio suyo. Usted al ser exsecretario de la política y ahora haberse fusionado con el Ministerio del Interior y haber creado ya o haber dado paso a la creación del Ministerio de Gobierno que está en funcionamiento desde el primer día de este mes de agosto. ¿En qué medida esto ayuda a trabajar de mejor manera en las áreas que le competen a cada una de estas instituciones públicas? Mire, cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de gobierno en su integralidad, sin duda alguna, hay una serie de elementos que nos permite articular una gestión mucho más eficiente, más adecuada. Y en materia de seguridad, permítame nada más subrayar, porque hoy se escucha en el país que la seguridad es responsabilidad solamente de una institución o solamente del Ejecutivo, por el contrario. Quien diga eso está absolutamente equivocado. La seguridad es o es necesaria la corresponsabilidad de todas las instituciones del Estado y entiendas Estado, gobierno nacional, gobiernos locales e incluso el sector privado. Es necesario que el tema de seguridad todos confluyamos, todos hagamos equipo, todos tengamos una estrategia en conjunto y precisamente esta nueva figura del Ministerio, sin duda alguna, va a ser positivo para todos y todas. Muy bien, gracias. Muy gentil, doctor Granda. Muchas gracias. Igualmente, agradecemos al doctor Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ofrecernos información sobre el trabajo que se está ejecutando aquí en la ciudad de Bahía de Caraques y en la provincia de Manaví, de forma general, para reactivarla productivamente, económicamente, turísticamente, y también algunas decisiones tomadas por el Gobierno Nacional durante estos últimos días. Es importante mencionar también que hoy, este día viernes, aquí en la ciudad de Bahía de Caraques, el presidente de la República y varios ministros de Estado participaron en el evento Vive Ecuador, un evento de carácter turístico que lo que busca es poder promover el desarrollo y el fortalecimiento de este sector, precisamente para poder apalancar el crecimiento y el restablecimiento del desarrollo en esta provincia que fue afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016. De inmediato, revisemos unas declaraciones también que ofreció el presidente de la República, Lenín Moreno, durante la realización de este evento. Por favor, Bahía no puede esperar, ha esperado tres años. No puedes parar más. ¿Por qué habría de esperar más? Es por eso que hemos asignado recursos, ya lo voy a mencionar, a esa definitiva reconstrucción. No descansaremos. No debemos descansar. No hay por qué descansar hasta que cada negocio vuelva a estar activo y próspero. No solo vamos a reconstruir, sino vamos a construir una bahía más pujante que nunca. Queridos bahienses o caraquenses, como se dice, no duden de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar esta ciudad y para proyectarla como el destino privilegiado que siempre fue. Fue el destino privilegiado. No olvidemos nosotros. No es aceptable, vuelvo a recalcar, que después de tres años de terremoto, esta ciudad emblemática de Ecuador siga esperando volver a la normalidad. Es necesario recordar, además, que el presidente de la República, Lenín Moreno, durante el evento Vive Ecuador, mencionó que el gobierno nacional, en el transcurso de estos dos años y medio de gestión, ha destinado más de 75 millones de dólares para la ciudad de Bahía de Caraques y también ha destinado la entrega de créditos por aproximadamente 21 millones de dólares, beneficiando a 5 mil 800 emprendedores de este punto del país. Son acciones que ha dado a conocer el jefe de Estado durante este evento. Es necesario también recordar que ya se encuentran aquí, en el Distrito de Educación 11D13 de la ciudad de Bahía de Caraques, todos los ministros, el presidente de la República, Lenín Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenhausner, para participar en pocos minutos en el gabinete ampliado, donde se abordarán temas relacionados a la reactivación productiva, económica y turística de la ciudad de Bahía de Caraques y de la provincia de Manaví, de forma general, además de otros temas de coyuntura nacional. Nosotros estaremos pendientes para informarles cualquier novedad apenas se presenten aquí las noticias desde este punto del Ecuador. Sigue Sofía con más información desde Quito. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fabricio. Muchísimas gracias por ese reporte completo, por supuesto, de las actividades que se llevan a cabo con las actividades de Estado en la provincia de Manaví, específicamente en Bahía de Caraques.